A ver, Chucho, ven, ¿cómo lo invito? ¡Ay! Dice enviar invitaciones, vaya. ¡Qué curioso, ¿no? Exactamente. ¡Ay, cómo avanza la tecnología, mijito, la verdad! Porque, pues, oigan, mis tiempos. Pero ponle completar escuadrón que no... ¡Ah, ya, ya! ¡Ay, mira! ¡Iralos! ¡Mira! ¡Yo soy güero, Simón! ¡Simón, cámara! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuga! ¡Ya! ¿Así los tres o quieres que se meta alguien más rato? No, no, así los tres. ¿Dónde vamos a caer, amigos? ¡Puta madre, Chucho! ¿Por qué no tienes el micrófono? O sea, ¿tienes salario de jefe y no tienes el micrófono? ¡Demonios, Chucho! ¿Cuánto gana más? ¡God damn it! No te puedo decir. Disclosure information. No, no vas a ser el primero en morir, Chucho. No te preocupes. Te voy a cuidar. Me voy a aventar enfrente de ti porque eres mi jefe. ¿Cuál caja? ¡Ah, la caja de ahorro! ¡Ay, la caja de ahorro no sirve! ¿Qué? ¿Tal vez? ¿Qué? ¿What? No es cierto, Chucho. Te quiero. Gracias por ponerme en cosas que no son llamadas. Te aprecio mucho. ¿Ahora qué haces? ¿Ya no contestas llamadas? No. Chucho sí aprecia mi talento. ¿Qué haces? Este, estamos haciendo check-art tickets. De los nakos. A ver cómo les quedaron. ¿Sí o no, Chucho? De los nakos. No, Chucho ahorita debe estar haciendo un face palm bien masivo. De todo lo que digo. Saludos. Oye, ¿cómo abres tu...? Mientras insertas el meme de ya nos exhibiste. ¿Cómo? Tal vez. ¿Cómo abres el paracaídas ese? Cuando brincas nada más. Era correr, ¿no? Y dejar apretado, ¿ah? Ajá, exactamente. A la madre, a ver. ¡Ah! ¡No se abrió! ¡Ah, teme! Pues sí me aventé de un risco, güey. Voy a tirar balas al aire, como en Sinaloa. ¡Uf! ¡Tres balas al aire! Así es, por la defunción. Cuando el primero que se muera voy a tirar tres balas al aire. Si soy yo, tiran por mí, por favor. Los quiero. ¡Uf! Estoy tan pompeado. Voy a poner ojo del tigre. Chucho debe estar escuchando música en negra. ¡Uf! ¡Uf! Blackout es un logro. Sí, yo también. ¿Qué era eso? La base de que nunca hemos jugado, güey. Tal vez. ¿Dónde caemos? A ver, vamos a... Pues ya me acuerdo que fábrica era bueno, ¿no? Tú, tú, güey, tú eres el que juega. O tú, Chucho, que tú has jugado Blackout. Yo juego multijugador ahora, chau. Sí, tú marca, Chucho, donde creas. Ok, ahora vamos en Chucho. ¡Ah, perro! A ver, mira el tamaño de esos huevos. Vámonos, vámonos. ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Ah, traigo un brillito en mi pie! Me queda como una bengala. ¡Ah, todos traigo! ¡La muerte, corre! Ya me marcaron. ¡Maldita sea! A ver, voy a caer aquí, amiguitos. En este reactor, o no sé qué sea. ¡Ah, me pegué! Ok, vamos a buscar cosas. Los amo, los quiero mucho. Voy a subir al techo porque el techo es blanco. ¿Eh? ¿Mane? ¿Algo quieres, eh? ¿Qué? Ah, ¿qué? Y creo que es un aumento. Ah, caray. ¡No, no se abrió el traje! ¡Ah! Ya casi me muero, amigo. Para dar retención al juego. ¿Eh? ¿Cómo te curabas? Ya no me acuerdo de nada. Vamos. Estamos en error. ¡Ah, ya, ya, ya! LB. Por si ustedes tampoco se acuerdan. ¡Uy, qué bueno! ¡Ah, escucho pasos! Y no son en el juego. ¡Ah, caray! ¿Qué? No, espérate. Es peor. ¡Ey! ¡Cámara, rompe la ventana, mijo! Ahí está. Solo salta pegada ahí. Sí, pero no la rompía. No sé por qué. ¿Dónde estás? Ah, no. ¿Dónde está Chucho? ¿Por qué está debajo de la tierra? Es caudón. Esos siete niveles no son en vano. ¡Eh! A ver, ven, Feli. Yo estoy aquí looteando. Ah, va, va. Fierro, fierro, fierro. Nos avisa si te empieza a caer la teporinga. ¡Ah, hijo del cocho! ¡No dispares, Chucho! ¡Me espantaste! Dos mos, ya voy para allá. Fierro. ¡Uh! Armadura. Bien. Ah, armadura, ya tengo, Chucho. Te amo. Ah, nivel dos, va. Ah, no mares. No mares. ¿Cómo te quiero? Ven, dame. Dios, ¿no? Nos cayó la voladora aquí, pero... No, nos cayó. Todavía. Pensé que tú eras la voladora. Por un momento me espanté. Ok, ahora, ¿cómo subimos de aquí? Es la cosa. Ah, Chucho, ya está bien toscote. Míralo. Se ve que sí juega. Está la puerta. Ah. ¡Vente, Chucho! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé cruzar puertas! Ayuda. Ay, no, este escopete está bien charro. Como tú, ¿no? ¿Qué? ¿Ya tienes armadura, Félix? Ah, ya. Ya, agarra la nivel 1. Ay, perro. Traes el Ognitrix. Cámara, nos vamos a poner en la madre con todos, ¿eh? Puto el que no jale a darse en la madre. Puto el que cierra los ojos mientras dispara. Cámara, hay que irnos. Cámara, círculo, círculo, círculo. Hay que conseguir un carrito o un avión o algo así, no sé. ¿Aquí hay aviones? El de campo. Ah. El 0. Ah, sí, es cierto. ¿Ves a alguien, Chucho? ¿Ves a alguien? No, como... Ah. No, pero son a los... Aquí cerca. Somos nosotros, ¿no? Sí, es el Chucho, güey. Todo pesado con su armadura y sus armas de... Super asalto. Diamante, ¿no? Eh. A ver... A ver, ahí hay una moto y no está usada. Vamos a pasar aquí a estas casas a ver qué más encontramos. Nos vemos bien tácticos, güey. Qué bonito. Bien elaborado. Vaya que sí. Bien gocha como cuando apenas empiezas a jugar y te sientes que estás en la guerra. Así. Bueno, voy a entrar de una manera callada a este edificio. Listo. Qué cristalazos. Espero que ningún enemigo haya escuchado eso. Uh, medkit. Ah, demonios, inventario lleno. Vamos, necesito una mochila. Vamos, Poncho, necesito un par de mochilas. Ah, demonios, no había. Unos zapatos nuevos. Así es. Uh, primero su auxilio, bien, bien, bien. ¿Qué? Aquí hay un medkit, alguien que lo quiera, porque a mí no me... Ahora sí que no me cabe, ¿no? Como quien dice. Y no hay cara, este... ¡Ay, joder! Ah, me espantaste. Hola. Me dicen el culo. Te odio. Pues, güey, me saltas a media cara, ¿qué quieres que piense? Hola, Chucho. Ojalá ya nos tienen un balazo. El mínimo para saber dónde están y que nos veamos acá, chido. ¡Uy, ahí viene el helicóptero, helicóptero, helicóptero! Helicóptero en 27. Pero ya se va y le disparan desde N. Desde N le están dando. ¡Chucho! Pues podemos ir. Hay que acercarnos aquí por la milpa. Aquí va... La milpa. Aquí van a estar, ¿no? Estos vatos. Supongo. Cámara, voy a sacar la escopeta que no me gusta, entonces probablemente me maten. Me voy a aventar a lo vivo a México, ¿ok? ¿Ok? ¿No van a venir? No los veo. Sí, la estaba buscando, pero no. Ok, aquí está Chucho. Aquí ando. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, true, that. A ver, ¿de dónde suenan? Van a cerca. ¿De la casa no salen, o sí? De ese granero, grandote. De la casa roja, creo es. Casa roja. La que tenemos aquí enfrente. Ok, ok. El 25. ¿Quieren jalarse para allá o no? Pues de esa madre. ¡Uy, mochila, mochila! ¡Sí! Pon todas tus cosas, todo lo trae, wey. ¿Quieren echar un carro? Agarras este carrito y lo mandas para ver, wey. Sí, aquí hay uno. Yo también tengo. Aquí es donde yo estoy, aquí hay uno. No, aviéntalo, wey. Voy, wey. Avientas y ya no sabes cómo es. Ahí va, cóbrame. Estás bien escondido, wey. ¿Y la casa? Ah, ya lo vi. ¿Y el norte? A ver. Y el helicóptero, sí lo andan tirando. Sí. Ahí se le están tumbando desde como un depósito, el que ya vi. Y en la casa. En la casa se murieron unos. Se esperan más derrumbes. Diríjanse a la zona segura indicada. Tenemos que avanzar de todos modos por zona. Eh. Nada más deja... ¡Recojo mi carrito! ¡Ja, ja! ¿Qué? Lo más que yo sigo escuchando balazos por ahí. Sí, sí, sí. Pero ya se van a ir más lejos. Sí, 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 madre. Sí. Voy a recoger. Se lo trae de regreso todo. Pues claro. Lo puedo usar para otras veces. A ver. De hecho, vámonos. Uy, está muy lejos. No, ¿verdad? No. Ah, el depósito ese. No. No sé si lo alcanzan a ver. Está ahí en 13 de norte. Una como mini casita hasta arriba de la colina. De ahí estaban disparando. No sé si sigan ahí o... Ok. Para saber. Mira, si quiero les disparo para que vean de... A ver, supuestamente aquí no debería haber nada. Que le di vuelta a esta cosa. Aquí sonan más cerca. Sí. Ya están sonando los tumbados. Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Aquí... Uy, aquí hay 69. Hay uno caminando en la colinita al lado del puente. A la derecha hay dos. Y a la izquierda le están tumbando los otros. O sea, del lado derecho y del lado izquierdo del puente. Sí, pero no tenemos miras. Vamos a acercarnos. Bueno. Pero por arriba, ¿no? Para llegar desde arriba. Exactamente. Oh, oh, oh. Nada más agua está con los del puente que igual y nos tumben desde allá. ¡Mochila, mochila! ¡Sí! Necesito una... Metralleta. ¡God damn it! No hay metralletas. ¡Ayuda! A verla. Se murió. Semarnat. Semana nacional del emprendedor. Hasta eso va más bien, ya quedan cinco. ¡Uh, perfecto! Esto ya es como metralletita. Ya tengo todo lo que necesito. Uno con mira y uno con metralleta. Uy, sí. El preparado. Me dicen el... El avanzado. Me dicen el petrolero. ¡Ah, verdad! No es cierto. Llora al recordarlo. Están tumbando aquí derechito, suena. Aquí vienen unos otros de nosotros. ¿Dónde, dónde, dónde? Aló, 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 ahí hacia dónde va. Va, va, va. Aquí están. Ahí vienen, ahí va cruzando la colina. Ya le di... Creo que le rompí el escudo. Creo que le rompí su puta madre. ¿Qué? ¡Ah, no tengo munición! Voy rodeando. ¡Ah, ahí va Chucho, ahí va Chucho! Vamos, yo voy. Vamos, 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 vamos. Sí, sí, sí. Aguas con la zona, ya se acerca muy cabrón, ¿eh? Ey. Pero ellos también se tienen que salir, entonces. Demonios, es que Chucho no nos puede avisar dónde van. Ya los vi, ya los vi, está entrando a la casa. Demonios. God damn it. Vente, Félix, vente, 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 vente. Güey, ya están acorralados. Si no los matamos, somos malísimos. Tiene que salir de la casa. Hay que rodearlo. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ahí salió, salió, salió. Atrás del árbol. Ey. Aguas, granada. Ey. Son dos. Ya lo mataste. Ya lo mató, ya lo mató, ya lo mató. Ah, ya lo mataste tú. Y había otro atrás, ¿no? Aguas, roto. Ey. Rodeo, rodeo, rodeo. Está dentro de la casa. Va, 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 va. Pero qué. Voy a zumbar, si no nos cae nadie. ¿Lo esperábamos o qué? Pues sí, si no la zona lo mata. De todos modos tiene que salir. ¡Uy, cabrón! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Murió. Nos tomaron de atrás, creo. Me cayó un golpecillo de atrás. ¿Hay fuego, amigo? No, ¿verdad? Que sepa, no. Ah, no, entonces alguien me disparó de acá atrás de N. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Nada más me estaba surteando en ese hueón. Ok, aquí no se ve nadie. Sí, vamos uno. ¡Hurra! ¿Uno entre tres no? ¡Qué asco! Parece mucho... ¡Hurra! Dos. No, 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 de hecho fueron dos. El que te... ¡Ah, sí, es cierto! Uy, el que yo me chingué. Dale, Chucho. El siguiente te toca. Ah, no, es avión. Ay, mis moquitos, sorry. Es que ahora sí que la traigo bien babosa, pues, la nariz, ¿no? Ah. Ah, caray. Ah, caray, como dice la doña Margar a la lucha, no sé cómo se llama. Me voy a tener en esta casita, confiando en que no haya nadie que me mate. ¡Ah, mi pierna! Ay, trompa para oso casual. El círculo. ¡Ah, ah, ah! ¿Otra vez, tú? ¡Hijo del cocho! Bien culo. Si hay que... Si hay que... ¿Quién es el mapa, güey? Soy el mapa, soy el mapa. Soy el mapa. ¿Por qué no tengo munición? ¿Qué les pasa? Yo tengo un chingo. Tú eres puto, güey. Tú eres foráneo, tú me cuentas. Aguas, disparo. ¿Dónde, dónde? ¡Aguas, aguas, aguas! ¿De dónde fue? ¿De dónde fue? 170. Atrás de la roca no nos dan. Va, va, va. Vente, Chucho, vente, vente, vente. Corre, 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 corre. Ya te reviví, ¿no? Ya lo veo, güey. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Lo voy a rodear, lo voy a rodear. Váyanle dando, lo voy a rodear. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. ¡Ah, me tiro! ¡No! Está detrás de la casa, detrás de la casa, detrás de la casa. Sí, sí, sí. ¿Qué güey dices? Chucho, cubra, Félix, cubra, Félix, Chucho. ¿Me estás reviviendo? Ando chicando la casa. No, 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 no. ¿Alguien me puede revivir, por favor? ¡Chucho, Chucho, vámonos! ¡Ah, no! ¿Tú puedes, Chucho? ¡No! ¡Maldición! ¡Ah, tenían un carrito! Con razón. Bueno, quedamos en el lugar 10, es bastante bueno. Rayas. A ver, pues, otra vez. A los odio y me aventó un granadazo. Esos de putos. Todos lo saben. ¡Ah, mames! Te hubiera parado, güey. De culo, ¿eh? ¡Pues sí, güey! Te dije, páramen. Así como que... ¡No, güey, no! ¡Deja, Chucho! ¡Deja, Chucho! A ver qué tal. Pues te estaba haciendo tiempo, güey. ¡Ya, Chucho, para correr y ya! ¡No, hombre! ¡Uh! Ya, ya basta, ya. Cierren todo, vámonos. ¡Ah! Black Ops, miénteme como siempre. Por favor, miénteme. ¡Uh! Precisamente. ¡Uh! ¿Ve esa voz, güey? ¡Uh! ¡Oh, qué detalle! Como diría el Paquito, güey. Entonces lo vamos, como diría el Paquito. ¿Y ese güey qué? ¿Ya no ha sabido nada de ese güey? No, pues ahí anda la Facultad. Pero ya casi no los veo, güey. Pero ese güey ya es estudioso al mío, ¿no? Yo lo vi. O sea, la última vez que vi que subía algo. Ya, yo también hace ejercicio de nuevo y todo el pedo. Ah, sí, sí. Ya se ve bien toscote otra vez. ¡Cámara, qué perro! ¡Cámara, qué perro! ¡Síguelo, síguelo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Bátele las piernas! ¡Bátele las piernas! Como en tu barrio, güey. Allí antes Coco así lo hacen, ¿no? ¡Bátele las piernas! Es que así se cae, ¿no? No, aquí... Aquí son putos, güey. De repente te sacan cuete ya. Diles que eso es de marica. Diles, a ver si tu cuete quieres, güey. No, ma, tu barrio todo peligroso. ¡Ay, dicen Villa! ¡Villa! A ver, ¿ahora dónde? ¡Ay, qué fue eso! Sonó como unos mocos. Vámonos a Noctown, a los madrazos. ¡Vá! ¿Dónde es Noctown? ¡Ah! ¡Vá! No sé cómo es chingado eso, pero no. Con RB. Ya, ya, ya. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Desde aquí llegamos. Desde aquí llegamos. A ver. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. ¿Sonó chucho? Miénteme como el chucho, por favor, miénteme, necesito no tomar llamadas. Convénceme. Convénceme. Ah, cayó otro, cayó otro. No, maldición, maldición, maldición. Yo, mordo. Yo, mordo. Yo, mordo. ¡Vá, vá, 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 vá. Ah, ese eres tú. Es una segura indicada. Voy a llegar muy rápido. Sí, no. O sea, lo importante es llegar. No importa qué tan rápido. Mejor slow and steady que de madrazo. Ah, no más, qué sad. Yo pensé que sí íbamos a sobrevivir. Yo tiene uno, güey. Ah, pero yo le di a uno en la cabeza, pero me escopeteó y fue como que... Ah, ¿qué? Yo solo tengo una pistola. Son de que doy lejos. ¿Quieren jalarse ya para la zona? Porque están muy lejos. Por tu maldición. Vámonos. Ay, Chuchu va a ver el camión, la troca. ¡Uh, nos vamos en la ranfla, güey! Va amaneciendo y no tengo sueño. Y ando coqueando para los extremos. ¡Vente, vente, Félix! ¡No, Félix! Vámonos, vámonos. Vámonos, tendidos, Chuchu. Vámonos, corridos, ¿o qué? Félix, sí. ¡Cállense, pariente! ¡Aguau! ¡Jujujú! Mira, Chuchu, sí está manejando como caravana. Debería haber sobreros de corredores para ponerse la desmisión. Debería haber un sonido de corridos y ya. Mira, esto. Vea, hasta se parece a Sinaloa. Todo destruido. Ay, caray. ¿Dispararon? Sin gente. No, chocó. Ah, bueno, bueno. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Cuando diga Chuchu ya nos bajamos. No te decís que nos odiamos Sinaloa. No lo odiamos, solo es, pues, pues, Sinaloa. Solo nos caga. No sé, me da miedo subir a esa parte y voy a ir a la corto. Van a matar. Voy a amanecer sin cholla. Ah, no, un compa, un compa de galla de guerrero. De lo feo. Me dijo que tenía un compa que estaba metido en esas cosas. O sea, todo, ¿no? Ajá. Que se compró un depa y un día apareció, pues, en el depa. Pero solo su cabeza. Y ya. ¿Qué? ¿Qué? O sea, oh, vaya. Bueno, al menos se estrenó. Digo, hay gente que ni estrenar puede. Suena, suena carro. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Va subiendo y ya subió. Hacia N va subiendo la colina. Toda la colina ya se fue. Hasta arriba, hasta mero arriba en N. Ahí va gente, ahí va gente, ahí va gente. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Subiendo, subiendo la colina. Hacia N. Hacia N. Ok. Van corriendo. No los veo, no los veo, pero ahorita los veo. Vamos a subir corriendo aquí la colina y ya. Los topamos. Ahí va el chucho, bien alterado, bien alterado. Vamos, 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 vamos. Corridos, güey. No lo pensó. Vámonos, chucho, vámonos. Ah, no. No me dejes subirme. No me dejes subirme. Extendería la mano. Los odio. Bueno, yo los alcanzo, no hay problema, amigos. Los quiero. Aquí, aquí, justo en la colina ya nos bajamos aquí a pato. O sea, patín. Ah, chucho lo atropelló. ¿Cómo le avalió? ¿Cómo le avalió? Es todo un norteño, chucho. Ah, como el video del Mustang. Guácala. Le di como cuatro disparos o más. Acá arriba, ahí, acá arriba, ahí, acá arriba, ahí, acá arriba, ahí. No, chucho, no. Ya lo tiré a uno, creo. Pues sí, pero acá más hay. Sí, muerto, muerto, güey. Ya está muerto, desde aquí ya. Fue instante. Aquí arriba, aquí arriba. Luego, luego, ahí. Luego, luego, ahí. Oh, en no. Verga. ¿Qué? Era una granada sin querer. Crack. Se esperan más derrumbes. Diríjanse a la zona segura indicada. Aguas, aguas, ahí, ahí, ahí. Tengo un árbol. ¿Cómo crees que no le doy? Ya, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Melix, Melix, Melix! ¡Melix! ¡No hay algo! ¡Acábalo, acábalo, acábalo! ¿Sí? Bueno, te voy a ver. Ya me mataron. Pero te voy a ver, amigo, no te preocupes. Quiero ver que le ganes a 31, compa. Lo matan. Se cae y se muere. Ah, no, mate. Estamos viendo yo, Chucho y alguien más. Porque dice que hay tres. Es mi fan. Pues ya ahorita después de esto jugamos en un multiplayer rápido y ya lo tumbamos. Los videos de cinco minutos. ¿Cuál cinco minutos? Llevamos una hora. Ah, caray. Llevamos 43 minutos. ¿Oídalo al vato? Ahorita el multiplayer para sentirse bien. Ey. Pa' que diga primer lugar, los tres en primero y ya. Uf. Derrumba el círculo inminente. Pónganse a salvo. A ver. A ver tu clutch. Si me aventé el clutch ahí arriba, güey. Ay, ¿cuál? Ese compa me estaba matando y por eso no tenía. Va a salir Zombieland 2, creo. ¿Qué? Sí, sí, se va a salir. Uf. Es así de seguro. ¿Qué detalle? Suministros en camino. Pero mira ese lag, papá. ¿Qué estado era ese güey? ¿Qué? El principal, pues que cuando conoce al... Talahasi. Ajá, se ponen nombres de ciudadanos. Ah, déjame. Ahorita te digo, amigo, no te preocupes. Aquí el conocimiento es poder. Y me voy a meter ese helicóptero. A ver. A ver si lo se maneja. Me voy a volar como buen mexicano. No, pues este, compa, ya fue. Columbus. El principal es Columbus. El otro es Talahasi, Wichita, Little Rock, 406. Ya, frega, 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 frega. ¡Corre, corre, no, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Acribillado! No, madre. Como mi gallo de oro en esa fatídica noche del 15 de noviembre del 2006, ¿no creen? ¡Demonio! En Mataulipas. Ya si quieres, dinos la hora, güey. A las 12.05. No ma, pobre vato, güey. A ver, quiero ver cómo me motos se aumenta. Ah, no mames, pues estaba al lado, güey. Estaba a la casa. Es que había, te dieron de los dos lados. O sea, sí te acribillaron tal cual. Como enfrentamiento y llegaron, te dijeron. Oiga, compa, ya valió, ¿qué cree? ¿Cómo que ya valió? ¿Qué, qué, qué? Y de repente... Uh, desbloquea algo. Bueno, pues vamos a... Tú tienes que hacerle, ¿no? ¿Qué? ¿Para hacerla? Creo que nos pudo jalar de una vez. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso, por eso. No, no, por eso. Uy, tomando a Alfonso. ¡Woo! Alfa controlado. Este copa ya se jaló luego luego. Aseguramos bravo. ¡Ah, me mataron! ¡No! Maldición. Ahí está una doble para empezar. Ay, perro. ¿Ya vas a empezar ese pinche trabajo? Métete a B, métete a B, güey. Ya acabas la de tomar. En disputa, en disputa, en disputa. Hay un copa aquí. ¡Ah, me mataron! Lemones, lemones, lemones. ¡Nos lo están quitando, nos lo están quitando! Sí, 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 sí. Está dando vueltas ahí en P. ¡Ya lo maté, ya lo maté! ¡Ah! ¡Vale campeón! ¡Listo, listo! ¡Tenemos B! ¡No! Clávense, clávense, clávense. ¡Tenemos tiempo! ¡Jálese, compa! ¡Jálese, jálese, jálese! ¡Listo! ¡Ley, con el 50, compa, con el 50! ¡Oh! ¡Hay que el fierro, el fierro! ¡El fierro, el fierro! ¡Ah, nosotros también traemos con queso, mijo! ¡Y, con la taza! Con queso para las quesadillas, no, ¿no? ¡Ah, que se levanté la camisa y también trae con queso! ¡Adiós, popó! ¡Se la fue abatida! ¡Mamda, se extrañaba tanto dominio! Ahora yo soy la popó porque casi me matan. ¿Cómo me curo? ¡Ah, ya vi cómo me curo! ¡Doble! ¡Atención! ¡Baliza de despliegue táctico enemiga activada! ¡Lipuras con LB! ¡Ah, son dos! ¡Ayuda! ¡Ah, perros! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡El niño despierta! ¡Bien tendidos como batidos! ¡Sí, anda! ¡Baliza de despliegue táctico enemiga destruida! ¡Uf! ¡Ya lo maté, lo maté, lo maté! ¡Mata a sniper, mata a sniper! ¡Mata al otro! ¡Buena! ¡Doble! ¡A ver! ¡Triple con queso! ¡Suscríbete! ¡Ahora te llega el triple con queso! ¡Triple con queso, ahora sí! ¡Helicóptero! ¡Ah! ¡Se me atoró la voz! ¡Helicóptero! ¡Pincho atascado, güey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres así, güey? ¡Son el pan estos compas! ¡Híjole! ¡Es que a mí sí me están costando un poquito más, amigo! Porque si no... O sea, también los podría ganar, pero sería como injusto, ¿no? ¡Ah, demonios! ¡Buey, ya les quitamos las tres banderas! ¡Perdemos, Charlie! ¡Eh! Pero a Charlie sí lo van a seguir peleando, yo creo. ¿No creo que son tan malos así? ¡Están en la iglesia! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Atentos al enemigo! ¡Adiós, popo! En la iglesia había uno, ¿no? ¡Sí! ¡Adiós, popo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ok, viene, viene, viene! ¡Ah, demonios! ¡Están, no, están campeando, ya sé! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Nos están dominando, sean compativos! ¡Oye, nos quitaron todo! ¡Ah, B! ¡Sí, sí, 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 ya voy yo! ¡C, asegurado! ¡Aseguramos, B! ¡B, asegurado! ¡Listo! ¡Ah, B! ¡No, cayeron todos, A, B! el enemigo tomo bravo ya casi lo tenemos tomando bravo dale dale bravo no me voy a estar abajo UAB ¿Ganamos? ¡Ah, sí! último, ¿por qué estoy en el último? si mate mira, mira, mira te odio penche atrabado que me... mi animación solo se murieron todos chale luego lo ves, mañana lo ves, pero así salió la primera muerte que hiciste y ya después se congeló todo y todos se cayeron muertos ¿por qué? quién sabe es el efecto es con todos los que van de frente es con Tokio, Honda y Kawasaki ¿visión o no? ah, demonios la muñeca fea ocho, nueve y diez son mis perros aguas ¿qué? nada, nada, nada todo tranquilo no se han salido de ahí maliza de despliegue táctico hostil en línea ¿dónde están estos vatos? aguas, van a dar la vuelta van a dar la vuelta ocho, nueve y diez son mis perros UAB hostil en el aire el enemigo tomó P cuidado a pie tenemos que meternos lo mando bravo a ver, niño, prestigio UAB el enemigo encima ah, bueno mira, mira, mira esto ah, no iba a ser lo de ruin ahí en el B justo las gravity sí mis spikes la tienen bien campeada los perros sí, por eso pues ah aguas, hay uno ahí en la la que sobresale de la iglesia arrodea, pues UAB el enemigo encima sí, vamos a rodearlos mira, Chuchu ya está rodeando pero ya tiene new baby ya, ya lo saco ah, me ha salido perrizada perdidos, perrito sí, ya lo escuché mate al perrito con las gravity me sentí mal puro perrito atención, perica de despliegue, táctico enemiga, chichada au au no, no, no hey está en está en la iglesia mones aah ya ha muerto nos acorralaron voy a intentar agarrar este A o C A UAB enemigo encima no, no puedo no, no puedo aquí el resignador no, no puedo ni moda fue lo que Dios quiso se acerca un treasure en enemigo ese huevo lo no mames me sacaron un treasure hey pero ya estoy capturando demonios 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 si 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 está cayendo en B justo el relámpago que me disparas pin sniper uuuh ese si me voto se salieron nuestros va aseguramos B mira Chuchu y yo tenemos la mente apagaron la tele aseguramos bravo y cada 100 perdimos el control cámara ayude cámara llegando bien, 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 bien ya tenemos B cápsula de suministros por aquí contribuí con 53% no hay segundas oportunidades todo o nada pun ay, 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 ay ya nos lo están quitando ya la perdí jajaja demonios demonios comp eres un genio wuuhu llévele, llévele lo duro pero no lo estupido pero meta las manos lo mando bravo contacto atención baliza de despliega tipo enemiga activada maldición bueno, estás jugando black ops y te dan la vuelta maldición sorpresa tío la vida la vida te da sorpresa aseguramos bravo aseguramos bravo oh no oh no cuidado bueno, bueno y casi la tengo, la tengo bravo asegurado bien, bien, bien van a C, van a C perdemos bravo oh van a C, van a C envíen UAB sobre el enemigo todo bravo tomando B c cámara cámara la tienes luego ten en controlado buena ahhhh ahí les dan una bombarde cho el enemigo tomo bravo un hacker enemigo intenta acelerar a nuestros sistemas batallas el enemigo infecto los sistemas B asegurado B, 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 tenemos B Si, 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 nada mas defiendan Abajo del puente hay lleno Eh, si hay un chico Y se movieron Perdemos, bravo Perdemos, 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 me mataron, me mataron ahí Están hasta el fondo del puente Están hasta el fondo del puente Están por orden de llegada El enemigo tomó bravo Perdimos, los recursos restantes Regresen para informar Ah mames, ya 9 puntos Partida, ya se acabó Si, güey Eran 3 De nuevo Son dos rondas Ah Ruine eliminado Y engañado Profet caído Jaque este Rats Wack Así se llama, yo me acuerdo, es alemán Yo solo entendí el quack Quack Bueno, pues ya, hay que dejarlo hasta ahí Y pues, ¿quieres despedirte? Porque pues Chucho no puede hablar No, pues Chucho me motivó con esas palabras Aliento del último momento Fue lo que me hizo remontar esta partida Vaya, vaya, perfecto Bueno, pues ya saben Si les gustó el vídeo Dejen su... Bueno, mira, todos traen copetas Si les gustó el vídeo, ya saben, dejen su me gusta Suscríbanse aquí abajito Que sí, que sí, y nos vemos en el próximo vídeo Bye